Desde su lanzamiento oficial en 1999, Yu-Gi-Oh! ha experimentado una notable evolución, pasando de ser un simple juego de cartas para niños, a convertirse en uno de los juegos de mesa más influyentes en la cultura popular. En la actualidad, se destaca como una de las franquicias más importantes del medio. Al celebrar su vigésimo quinto aniversario en este 2024, es oportuno reflexionar sobre aquellos lejanos días en los que el juego era apenas una idea en la mente del maestro Kazuki Takahashi. Recordamos con nostalgia el primer y legendario duelo, donde Yu-Gi y Kaiba demostraron sus habilidades con los imponentes monstruos que los acompañaban. Hemos dejado atrás esa época inicial, pero es esencial rendir homenaje a aquellos monstruos que dieron origen a todo. Hola soy Jao y hoy hablaremos de los legendarios monstruos normales. Los monstruos normales son un tipo de carta de monstruo, los cuales no poseen ningún efecto o habilidad. Sus bordes son de color amarillo claro y por lo general tienen un adquidez definidos. Los monstruos normales son las primeras cartas que aparecieron tanto en el manga, como en el anillo. Siendo las primeras cartas que aparecieron en el capítulo número 9 titulado las cartas con colmillos, donde harían aparición. Con boca al cráneo, el wound, buey de batalla, y demás cartas que nunca volveremos a ver. Pero el detalle más relevante de este capítulo, es el primer flexeo de la historia de Yu-Gi-Oh, cuando el abuelo de Yu-Gi muestra y presume al poderosísimo dragón blanco de ojos azules, siendo así el comienzo de una larga historia de amor a este dragón por parte de todo el mundo, por Konami, por los jugadores y hasta por su autor. Con respecto al anime, es donde todo cambia, porque, aunque no lo crean, la primera carta en ser revelada fue el poderosísimo mago oscuro, siendo el capítulo 3 de la temporada 0, donde veríamos a Kaiba robarle la carta a un chico, si bien en la ilustración vemos al mago oscuro, las estadísticas de ataque y defensa están erróneas, siendo 2000 de ataque y 1800 de defensa. Pero, aún así, se lleva el título de la primera carta en aparecer en anime. Aunque también podemos considerar a Kajemusa de la Llama Azul, como la primera carta que apareció en el anime Yu-Gi-Oh duelo de monstruos. En estas tres ocasiones, siendo cartas normales las que comenzarían esta aventura. Una característica única que tienen estas cartas, es que el texto de la descripción corresponde a un breve relato leyenda relacionado con la carta, un relato que nos cuenta la historia de esta carta, y su aventura dentro del mundo de los monstruos. Aquí me gustaría resaltar a las historias más épicas y legendarias que hemos podido conocer. La historia de Gagajiro. La historia de Impachi. La historia del guerrero Sera. La historia de los héroes elementales. La historia de los Metalfoves. La historia de Petit Dragon. Y la más grande historia que hasta la actualidad se sigue contando, la historia del guerrero legendario Daigreper, que lo último que hemos visto de él, es que llegó al pueblo de los benditos Mayakashi XD, es literalmente el samurái ya de Yu-Gi-Oh, ya quiero ver a dónde nos lleva esto. Si bien estas cartas tienen un relato, hay algunas que si bien, no es un efecto, es una condición que solo aplica a la carta, como lo sería el texto que tiene nuestro amigo, con Boca al Kaneo y la Bestia de Talwar, la cual dice también esta carta, se trata siempre como una carta a Archidemonio, una condición única que solo la tienen estos monstruos. Sin embargo, el hecho de no tener ningún efecto, no significa que estas cartas son inútiles, claro que no, hay múltiples decks que se basan en el uso de cartas normales, ya sea para poner cuerpos en el campo, usarlos como material de alguna invocación, o usar condicionantes que solo afectan a cartas que no sean normales, como lo sería el infame deck espiral, el cual sin dudas es el deck más poderoso de entre los monstruos normales. Si bien en la práctica, los monstruos normales se han quedado relegados por los monstruos de efecto y demás, no hay que olvidar que aún existen decks que usan estos monstruos y que no deben ser tomados a la ligera. En representación a los monstruos normales, tenemos al deck Ojos Azules y el deck Mago Oscuro, decks que dependen enteramente de dos monstruos normales insignias de la franquicia. También tenemos al deck Magic Key, el cual usa monstruos normales para sus efectos. El deck Espiral ya mencionado, cuyo soporte es el mejor para los monstruos normales. El deck Metal Force, si bien también son péndulos, sus monstruos son normales péndulos. El deck Gen X, siendo su corazón el cantante controlador Gen X. El deck Draco Slayer, el deck Legado Mundial y su historia épica. El deck Neos, el deck Bestia Gladiador, el deck Ojos Rojos uno de los mejores, el deck Yepeto el cual no entiendo, pero es funcional, el deck Aya y el deck Caballeros de la Baraja, así lo llamo no me juzguen. Y así, los monstruos normales son fantásticas criaturas, que fueron y son el eje central de este juego, si bien ya nadie los juega, están ahí presentes como los que iniciaron esta fantástica historia llamada Yu-Gi-Oh. Curiosidades. Existe una versión normal del Soldado del Brillo Negro, solo existiendo una, ganada en el Torneo Nacional Duel Monsters, celebrado del 1 al 29 de febrero en 1999 solo en Japón, entre múltiples premios por la clasificación, se entregó a los cuatro primeros, una versión de tipo normal de los monstruos rituales más poderosos de aquella época o al menos los más relevantes. Siendo el espejo del demonio para el cuarto, super león de guerra para el tercero, será el man para el segundo y al primer lugar, el legendario Soldado del Brillo Negro, siendo la única copia existente, hasta hace un año XD, ya que por motivo de celebración del vigésimo quinto aniversario, se regaló 3.000 ejemplares nuevos por un sorteo de Rasca y Gana, gastando solo 3.000 yenes en productos de Yu-Gi-Oh, en el 2 de septiembre del 2023, además de eso, se sorteó otras 3.000 copias pero esta vez para Estados Unidos y Europa, con la compra de cartas de Dios Egipcio de acero inoxidable entre el 15 de diciembre de 2023 y el 9 de enero de 2024, entras al sorteo para ganarte alguna de estas copias. Sin olvidar que en Yu-Gi-Oh Duel Links, también se nos dio una copia digital de la carta por la celebración del aniversario. Aunque haya más cartas en el mundo, la primera ganada en el mundial, será para siempre la carta más importante de toda la historia de Yu-Gi-Oh, nota aparte vale 2 millones, aunque en otras páginas la ponen a 12 millones, su paradero aún es desconocido, se presume que aún sigue con el ganador del torneo. El ataque más alto registrado es de 3.000, siendo el dragón blanco de ojos azules, y el soldado de brillo negro los únicos que tienen esta cifra. La defensa más alta es de 3.000, en este caso son 5 monstruos los que tienen esta estadística. Hechicera del núcleo de dragón, Neomador de Aqua, el escudo del milenio, como debe ser. El campo de duelo legendario, solo lanzado en OCG por el 25 aniversario de la franquicia. Y el infame muro laberinto. No existen monstruos de nivel 9 o superior de tipo normal. El deck y mint es el peor deck normal y les reto a refutármelo. Los Rush Duel revivieron a los monstruos normales. Las cartas soporte para los monstruos normales sirven para las cartas Géminis. Espadachín de la Llama en un principio era una carta normal, sin embargo, pasó a ser fusión y una muy mala, por cierto, el motivo no se sabe, mi teoría es que era un monstruo muy fuerte y fácil de invocar solo para tener nivel 5, por eso lo nerfearon. Hasta la fecha, el arquetipo Landstar usado por Hoey, sigue sin ser liberado para TCG y OCG. Y eso sería todo por ahora, ¿qué les parece los monstruos normales? A mí en lo personal me encantan, por sus diseños y la rica historia que hay detrás de ellos, también su increíble fuerza y poder. Espero que les haya gustado el video, si les gustó dejen su rico like y compartan, se los agradezco mucho, yo soy Jao, hasta la próxima.